Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón, adaptando mi amor Ciclón, ciclón, te canto mi herida Ciclón, ciclón, aquí en mi corazón Ciclón, ciclón, te canto mi herida Ciclón, ciclón, aquí en mi corazón Ciclón, ciclón, muy bien Y es con esa combinación, escóges el paso Con la cintura guardada, no vale, no, como va Solo Claro Seguro No, 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 no Tú eres viento salvaje, tú eres viento salvaje Y me puedes matar, y me puedes matar Eres un huracán, violento como el mar Como rampa marina, y me tienes en la luz Eres un huracán, violento como el mar Como rampa marina ¡Eres un huracán, violento como el mar! Y me puedes matar, y me puedes matar Eres un huracán, violento como el mar Como rampa marina, y me tienes en la ruina Eres un huracán, violento como el mar Como rampa marina El paso de la cintura cuadrada Círculo, círculo ¡Rapo!